hola chicos y muy buenas, me acaba de llegar algo en el buzón y inmediatamente pues he decidido grabar un video para contaros que es lo que me he comprado para que sirve y como se utiliza muchos me han preguntado con las cámaras digitales que filtros podemos usar aparte del polarizador, el V y el de densidad neutra me han preguntado como filtros de colores bueno, muchas veces no contesto ese tipo de preguntas no porque no las leo sino porque quiero contestar en un video para que lo vean todos los que están interesados en el tema y hoy os lo voy a explicar el tema es el balance de blancos hemos hablado en otros videos sobre el tema de color el tema de balance de blancos si queréis podéis revisarlos más que nada por si no los habéis visto pues para saber de qué estamos hablando si no sabéis lo que es balance de blancos o equilibrio de blancos como lo llaman otros bueno, el tema es que antiguamente con las cámaras analógicas el carrete no puede cambiar su temperatura digamos que si haces una foto en un espacio cerrado por ejemplo en una casa donde hay luz de bombillas normales la foto te va a salir muy amarilla si haces una foto con la luz fluorescente te va a salir muy azul y la gente no se preocupaba alguna de la gente no se preocupaba antiguamente de eso porque siempre recibía sus fotos bien pero eso es porque en el laboratorio la gente intentaba adivinar más o menos cómo era el balance de blancos correcto y transformaban prácticamente estas fotos analógicas, estos negativos con el fin de entregarle al cliente algo de mejor calidad y el cliente pensaba que ¡uh! que fotos más bonitas que he hecho cuando en realidad no he hecho nada simplemente se han esforzado bastante en el laboratorio pero los buenos fotógrafos los que sí que querían entregar un trabajo de buena calidad lo que hacían era utilizar filtros de diferentes colores pero es que no eran con el fin de crear simplemente efectos en las fotos no la idea también se han usado para esto otros filtros pero principalmente la idea de los filtros es controlar la temperatura por ejemplo si estamos con esta luz que ahora mismo bueno, vosotros me veis bien porque tengo el balance de blancos bien ajustado pero en el caso de la fotografía analógica lo que utilizaban eran filtros por ejemplo un filtro azul compensaría la luz amarilla o los colores amarillos del ambiente en el que estoy yo ahora mismo sin embargo cuando estamos por ejemplo con una luz fría por ejemplo fluorescente pues habría otros filtros amarillos que compensaban por el azul el azul frío de la luz fluorescente y de esta manera los fotógrafos buenos controlaban el balance de blancos de sus fotografías sin embargo en la fotografía digital el tema es un poco diferente también existe el balance de blancos por supuesto y es muy importante lo que pasa es que las cámaras ya son bastante avanzadas y en la mayoría de los casos si tenemos el balance de blancos en auto va a va a escoger un balance de blancos bastante correcto en muchos casos también perfecto pero no tanto también hay casos cuando la luz es poca la cámara digital se equivoca muchísimo en cuanto a a balance de blancos entonces ¿cómo podríamos controlarlo? ya os he mostrado cuando hablé del balance de blancos os mostré en otro video también hablando otra vez sobre el balance de blancos cómo controlarlo en Lightroom pero bueno lo estamos controlando en Lightroom a ojo más o menos ¿no? si queremos unas fotos perfectas tenemos que hacer algo diferente necesitamos una en castellano pues sería una tarjeta gris ¿ok? en realidad son tres tarjetas aquí y consiste en eso una correa para ponértelo en el pantalón o en el cuello y son tres tarjetas que se se pueden sacar puedes dejar solo una solo dos o las tres y estas tres tarjetas sirven para indicar a la cámara o para indicarte a ti mismo dónde está el color correcto vamos a hablar luego por qué son tres pero vamos a empezar con la tarjeta gris realmente que es para controlar el balance de blancos y la exposición no es un gris cualquiera y no son unas tarjetas cualquiera o sea la superficie está hecha de tal forma que la cámara puede enfocar y a la vez que refleje lo menos luz posible entonces aparte de esto refleja una luz de forma muy correcta y muy bien calibrada las tres tarjetas o sea que el color este por ejemplo blanco es blanco 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 y punto y este es totalmente negro y este es gris pero no cualquier color gris sino 18% gris hemos hablado hace tiempo en un video sobre también sobre la exposición qué es lo que busca la cámara para decir que la exposición es correcta lo que busca la cámara es 18% gris entonces la tarjeta gris la podemos utilizar para medir la exposición pero más que nada para la temperatura de qué maneras si estamos depende si estamos disparando en JPG o en RAW si estamos disparando en JPG lo que tenemos que hacer es podemos utilizar también la blanca en vez de la gris pero la gris es más recomendable tenemos que ocupar una gran parte de 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 la foto con la tarjeta digamos algo así pero claro usando una distancia focal mayor pues podemos acercar más y enfocar bien y hacer una foto vale luego en todas las cámaras digitales AirFlex tenemos en el balance de blancos tenemos varias opciones para varias situaciones pero también tenemos personalizado o costo algo así se llamaba es que yo la tengo en inglés y se llama custom es como personalizado le das ahí y te permite seleccionar una foto pues tienes que seleccionar la foto que has hecho de esa tarjetita de acuerdo y después ya el balance de blancos está ajustado en la cámara acorde a esta tarjeta y el color que hay en esta tarjeta el color lógicamente depende de de la luz del ambiente entonces la cámara todas las siguientes fotos que va a hacer va a aplicar el mismo balance de blancos y va a va a ser el balance de blancos más correcto posible hoy en día porque los colores van a tener sus tonos reales y esto para mí por lo menos es importantísimo aparte de esto con la tarjeta gris lo que pasa es que hacen se llaman también tarjetas gris pero hacen como un folio A4 más o menos y lo ponen enfrente de la cámara se hace una foto y mides la exposición ajustas la cámara y luego mientras estés en el mismo ambiente con la misma luz puedes hacer fotos sin cambiar ningún ajuste y todas las fotos te van a salir perfectamente expuestas y muy uniformes es un truquillo pero no ten en cuenta que no es simplemente imprimir un un folio A4 con con un gris con un color gris es color gris 18% para conseguirlo si alguien quiere hacerlo la numeración de este código la numeración como igual que en HTML cuando escribes un código de color es de 6 dígitos hexadecimales y para el 18% gris es 50 50 50 de acuerdo si lo pone sé que no muchos saben lo que es esto exactamente pero lo digo por los que lo saben y por los que quieren hacerse su propio folio con con 18% gris bueno también depende de la impresora y un montón de cosas os recomiendo simplemente comprarlas porque me han costado no sé si 2 o 3 euros me ha llegado en menos de una semana de no sé no sé si es de China me parece que era de China porque venían unas instrucciones aquí dentro que estaban escritas en inglés pero super mal así que serán de China luego aparte de esto porque tenemos una blanca y una negra esto es para para lo mismo pero controlando los puntos de blanco y los puntos de negro ¿qué significa esto? pues que tú por ejemplo yo al empezar a grabar este vídeo lo que he hecho es ponerlo a grabar hacer esto quitar las tarjetas y seguir grabando entonces luego yo en Premiere tengo la opción de decir esto es blanco y esto es negro entonces yo cojo y digo esto aquí es blanco y esto aquí es negro lo que hace Premiere es controlar los colores de tal manera que todo lo que sea más oscuro de esto que se vea negro y todo lo que sea más claro de esto pues le baja un poquito la exposición y se queda le baja o le sube la exposición y se queda realmente blanco es tanto para vídeos como para fotografía pero más que nada me lo he comprado para vídeos porque el balance de blancos o el equilibrio de blancos para vídeos es un pelín más complicadillo no por otra cosa sino porque yo lo veo un poquito más complicado no es tan fácil controlarlo como en una fotografía ya que está cambiando y bueno me estoy dedicando también a vídeos dentro de poco tendré que grabar otro vídeo para una canción y decidí comprarme estas tarjetas bien no sé si me costaron dos, tres como mucho cuatro euros pero no creo que sean tanto no me acuerdo pero me lo compré de Ebay dentro de poco voy a hacer un tutorial de cómo comprar por Ebay y cómo encontrar las mejores cosas a mejor precio pero en este caso para que no me pregunte todo el mundo abajo cómo lo compro o déjame el enlace aquí viene una página web es www.micnova mic con c nova con v punto com ¿de acuerdo? pues entrando en esta página supongo que vais a encontrar las mismas tarjetas gris y aún más puede que haya más modelos yo personalmente me compré este modelo porque es lo que necesitaba porque cuando salgo quiero llevarlo en la mochila o ponérmelo en el cuello y cuando sé que voy a necesitar un cambio de equilibrio de blancos o un ajuste de colores porque he cambiado de ambiente simplemente pongo esto en frente de la cámara y luego en Premiere es cuestión de 3 segundos ajustarlo y prácticamente tienes todos los colores perfectamente correctos es increíble no os puedo hacer un tutorial más detallado porque prácticamente os lo he explicado excepto se me ha olvidado el caso de disparar en RAW os he explicado como disparar en JPG y ajustar el balance de blancos pero esto no sirve en el caso de los archivos RAW si disparáis en RAW como yo lo que tenéis que hacer es lo siguiente igual que en el vídeo estáis en un ambiente digamos en este y hacéis una foto simplemente una foto sin más a la tarjeta gris y luego seguís haciendo todas las fotos que queráis si cambiáis de ambiente o sea si entráis en otra habitación o la luz cambia hacéis otra foto de la tarjeta gris con un objetivo digamos gran angular no hace falta que ocupe una gran parte de la foto da igual puede ser muy pequeñita con un objetivo gran angular para que podáis orientaros donde exactamente estáis y luego hacéis todas las fotos que queréis en este sitio luego en Lightroom simplemente vais a tener como una serie con varias series de fotos por ejemplo si he hecho fotos aquí y en la otra habitación voy a tener una serie de fotos aquí que van a empezar con la foto de la tarjeta gris y si tengo una serie de otra habitación voy a tener todas las fotos pero empezando con la foto de la tarjeta gris entonces voy a la primera foto que es la tarjeta gris y ajusto el balance de blancos con el con la herramienta que os he mostrado para para tomar el ejemplo de color el el sample de color y luego seleccionar todas las fotografías de esta serie y les dais a sincronizar desactiváis todo excepto equilibrio de blancos o balance de blancos lo que va a hacer esto es que no va a cambiar ningún ajuste en las fotos excepto el balance de blancos va a poner todo el balance de blancos igual ¿por qué es así? ¿por qué es mejor así? pues bueno cambiando haciendo una foto así en este ángulo y haciendo una foto en el otro ángulo tenemos colores diferentes la cámara intenta adivinarlos y normalmente le sale bastante bien pero no siempre incluso las cámaras más avanzadas suelen tener problemas cuando hay poca luz entonces es una muy buena idea os las recomiendo en la descripción del vídeo voy a poner la página web y también si no se me olvida voy a poner el enlace directo a eBay de donde me las he comprado si tenéis preguntitas ya sabéis como siempre debajo del vídeo en los comentarios y contestaré a todo lo significativo e importante nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao